You already know who it is baby, it's the one and only, if you don't make money Oh no no, que tuve y quiero volver a hacerlo Hay cuantas veces ya sentí tus labios baby, y todavía no me conformo No me conformo, no Hay cuantas veces ya sentí tus labios baby, y todavía no me conformo Oh no no, no me conformo Me dejas con las ganas de volver a hacerlo, la primera vez, jure fue casi perfecto Quiero tener que marcar la mano en la cama a complacerte, instalando tus sentidos lady Que bien se ve, desluda mi cama, soltándose, completa, con su mirada me llama Siento su calefura, y esto no llega, ya te tengo en mi mano Me vacila la jugada, con la luz del día, para que vea lo que tengo No, para que vea lo que tengo No, ella grita, es el que ya te sacía, pero me ahuyas como yo Y yo me vacila la jugada, sin necesidad, tengo una nota No me conformo, no Hay cuantas veces ya sentí tus labios baby, y todavía no me conformo Oh, no, 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 no Fui con tus brazos y yo sentí tus labios, baby Y te estás viendo, me conformo, no Oh, no, 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 no Ay, dime lo que estás pensando Veo tu sonrisa, la forma que me mía Yo seguro fui primero que te lo hizo bien Mujer, eh Me dejas con la gana de volver a hacerlo La primera vez, si lo fue casi perfecto Quiero tener que amarte la mano con la gana Complacerte, dando tus sentidos, baby Ella grita, la santita que se hacía Ahora me aburría como aló Después seguro fui, amalo Después seguro fui, no me conformo, no Ay, cuántas veces yo sentí tus labios, baby Y todavía no me conformo, no, 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 no Ay, cuántas veces yo sentí tus labios, baby Y yo también no me confuso No me confuso Oye Jets Make me a lo Dj Y No me confuso No me confuso No me confuso No me confuso Leritfurt.com Andres Cigli ready That's the guy Ha ha Yo Chino Melo No me confuso Doblehead Solo Radio Show No me confuso No me confuso No me confuses